La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa de buena ventura. La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa de buena ventura. La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa de buena ventura. La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa de buena ventura. La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa de buena ventura. La luna te besa, tus lágrimas curas, como una promesa. ¡Gracias!